Y así, de este modo, llegaban los Reyes Magos al complejo hospitalario, montados en esta cesta guiada por el brazo telescópico del camión de los bomberos. Lo cierto es que se subían sin miedo alguno. Sé que estamos muy acostumbrados a mirar permanentemente hacia arriba, siguiendo la estrella de Belén, es decir, que todo el tema de vértigos, mareos, unos magos como nosotros lo tenemos bien superado. Los Reyes Magos nunca sufren de ningún imprevisto. Cada año los Reyes se acercan hasta el complejo para entregar sus regalos a los niños enfermos. Nunca faltan a esta cita. Aquí venir es siempre un placer. Los niños son el futuro y que nosotros, de alguna forma, estamos aquí para intentar que lleguen a buen camino, con un poquito de ilusión, de paz y de felicidad. No han podido vivir esta mañana en sus casas, pero también para ellos. Ha sido muy especial. Para el recuerdo, nos quedamos con esta imagen. ¡Suscríbete al canal!